¿Qué es el informe del palmeral de Elche? ¿Qué es el informe del palmeral de Elche? Pero ya empieza, explica durante una hora. Y bueno, nada más porque lo tenéis ahí también toda la información y todo su currículum, pero comentaros, es decir, que es una persona antropóloga, medievalista y que está al día de todo lo de la UNESCO, un profesional. Y viene de Alicante, es inspector de bienes muebles del patrimonio valenciano. Venga, muchas gracias, Luis Pablo. Y nada, te dejamos, perdón, cogeremos diez minutos de la media hora final para que tengas una hora como el resto de los ponentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Se me oye? Sí. Muchísimas gracias, María Pía. Y sobre todo, comenzar expresando mi agradecimiento al Instituto y al Ministerio por su gran labor de guía y coordinación. Y a ti, muy en concreto, personalizo estos agradecimientos y sobre todo también por haber contado conmigo para este fantástico curso de formación. Bueno, si estoy aquí, supongo que es por la experiencia que tengo. Soy más un práctico del patrimonio que un, digamos, un teórico en este sentido. Pero bueno, he tenido una experiencia patrimonial, unas experiencias patrimoniales muy intensas que son las que me han llevado a reflexionar sobre algunos aspectos de la tutela del patrimonio cultural en general y del patrimonio cultural inmaterial en particular. A ver, he coordinado cuatro expedientes UNESCO. Los cuatro fueron bien, afortunadamente. Misteri del ECHE en el 2000, proclamado obra maestra de patrimonio oral inmaterial de la humanidad. El Consejo de Hombros Buenos de la Huerta de Murcia, Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia. Actué como coordinador por la parte valenciana, porque esto fue un, no sé, el conjunto, obviamente. He inscrito a la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en 2009. El mismo año que se inscribió en el Registro de Buenas Prácticas de Salva Guarda del Patrimonio Cultural inmaterial, el fantástico proyecto pedagógico del Museo Escolar de Pusol en Elche, al cual esta mañana María Agúndez ha dedicado unas palabras que agradecemos. Y bueno, y me olvidaba de Palmera, que fue el primero, a la lista de patrimonio mundial en el año 2000. En el caso del patrimonio intangible, lo curioso de los tres casos es que en las tres ocasiones fueron tres primeras oportunidades. No había antecedentes, lo cual supone como una especie de bofetada para el técnico que se enfrenta a los mismos porque no tienes a dónde asirte. No tienes a dónde asirte y no tengo tiempo para entretenerme en ello, pero ya se pueden imaginar la motivación extra que ha supuesto para mí como técnico la gestión de este tipo de expedientes. Y la propiedad intelectual apareció en este sentido, en la gestión, de una manera muy directa, en la gestión del expediente del Misteri, de la Festa o Misteri de Elche a la proclamación como obra maestra del patrimonio oral inmaterial de la humanidad. Y sus efectos posteriores, porque en buena medida el tema de la propiedad intelectual y de la tutela, desde la óptica de la propiedad intelectual del Misteri de Elche, se convirtió en una exigencia muy potente a la vista del reconocimiento por la UNESCO, porque se multiplicaron las iniciativas que trataban de registrar el Misteri, etc. Y veremos el caso. Voy a surfear el principio de la presentación, me voy a detener mucho, procuraré hablar lo menos posible de legislación y es inevitable, pero algo hay que decir. Y desde luego ruego, me perdonen y me saquen tarjeta roja e inmediatamente me corrija el que esté en la sala, no sé si está don Jesús todavía en la sala, que fue profesor mío por cierto, pero soy leo con derecho, entonces el atrevimiento es total. Pero bueno, creo que como mínimo, hasta si me equivoco, puede ser de utilidad. Vengo un poco a agitar el avispero, porque en definitiva el tema de la propiedad intelectual, que es la gran paradoja de todo este asunto, está en el origen del desarrollo doctrinal de la UNESCO con relación a la noción de patrimonio cultural inmaterial actual, está en el origen. Y sin embargo se ha olvidado. Se ha olvidado en general. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver si es válido, si no es válido, pros, contras, y quiero dejar todas mis dudas a disposición de la sala. Bien, por un lado, comienzo con una anécdota significativa. ¿Quién no tiene Facebook? ¿Quién no tiene Instagram? Yo estoy enganchado. Y en septiembre del año pasado fuimos al GMSI, donde tuvo lugar el encuentro de la Intercity Intangible Cooperation Network, una ONG reconocida por el Comité para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. ¿Por qué la UNESCO pone todos los nombres tan largos? Por favor, por favor. Y ahí estuvimos. Y entonces asistimos a una maravillosa representación de la Muxeranga, que no sé si te acordarás, en la iglesia de San Jaume, de Algemesí. No tengo tiempo de ponerlo y tal, pero bueno, se me ocurrió grabarlo y colgarlo en Facebook. Yo estuve allí, ¿no? El efecto selfie, todas esas cosas. Bien. Y bueno, no dije nada en Facebook, no puse el nombre. A lo mejor los algoritmos no rastrearon ahí en Facebook. Simplemente puse poner el altavoz, por favor. Y entonces recibí un mensaje de uno de los artistas, intérpretes y ejecutantes, que es un concepto de propiedad intelectual. Y me dijo, ¡qué maravilla! ¡Por favor! ¿Puedes colgarlo en YouTube? ¿Puedes tal? ¿Puedes cual? Y entonces dije, pues ¿por qué no? Y entonces lo colgué. Y ahí está. Tengo un canal maravilloso a su disposición. Bueno, y lo colgué. Y de repente va y me escribe a YouTube. ¡Pap! Y me saca tarjeta roja. Y me dice, ¿es posible que aparezcan anuncios en tu vídeo? Bueno, eso forma parte de la tarjeta roja, pero lo importante es lo que dice el logo. Se ha encontrado contenido protegido por derechos de autor en tu vídeo. El reclamante te permite... El reclamante me permite a mí. Yo no sabía quién era el reclamante. Es más, no sé quién es el reclamante, aunque lo puedo deducir. El reclamante te permite utilizar su contenido en el vídeo de YouTube, pero quizás aparezcan anuncios. Restricciones de reproducción, ninguna. ¡Monetización! El reclamante obtiene ingresos con el vídeo. Si aceptas esas condiciones, no hace falta que hagas nada más. Entonces, lo más normal es que cuando uno le sale un mensaje de esos, diga, pues ya está. Pero como soy un poco cabezón, hice una impugnación y la hice. Ahí súper enfadado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo no voy a poder colgar ese vídeo tan chulo en mis redes? Y claro, motivo de la impugnación. Pues resulta que hay una versión de la Muisheranga, registrada por un grupo valenciano fantástico. Claro, que sus derechos están administrados por esta entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual, que es la GAE. Y bueno, claro, el algoritmo sí que lo pilló. ¡Uy, Muisheranga! ¡Pum! Pero yo no dije nada de Muisheranga. Bueno, dije Muisheranga. No dije el can de la Muisheranga, que es el título del LP que grabó aquel grupo. Y entonces yo argumenté lo que hice ahí. Que bueno, que la Muisheranga es una composición tradicional de autor desconocido. Que es una de las diversas melodías anónimas transmitidas de generación en generación que acompañan a las fiestas de la Mare de Déu de la Salud. ¡Uy, la Mare no! La Mare de Déu de la Salud, al Jemesí, desde hace siglos, por lo que entiendo que es de dominio público. Referencias. Pongo la Wikipedia, que como saben es la mejor referencia. Y un artículo de Tony Bellón, que hoy es su cumpleaños. Tony, felicidades. Si me estás viendo. Y ya no me dijeron nada más. Simplemente me dijeron, hemos recibido su impugnación. Ya no he vuelto a saber nada más. Y ahí lo tengo colgado. No me salen anuncios. No he tenido que pagar nada. Así quedó la cosa. Lo pongo para que se vea la relevancia de lo que estamos hablando. Es decir, que va mucho más allá de cualquier cosa que nos podamos imaginar en nuestra vida cotidiana, incluso. Y que hacemos las cosas con espontaneidad, con alegría y tal. Y en ocasiones puedes equivocarte o puedes tal. Obviamente, si no hubiera recibido... Bueno, mi Facebook, aunque está en público, pues en fin, considero que es una cosa como más privada. Cosa que no es. Pero cuando lo pongo en YouTube y ya pongo el nombre y demás, puse los nombres también de los intérpretes. Es porque me lo pide uno de ellos. Entonces ya, digamos que no hay cierta legitimación ahí. Pero, en definitiva, que la propiedad intelectual nos rodea, nos controla en el mundo en el que estamos. Y encima es que nosotros mismos nos exponemos. Todos nos exponemos a nuestros vídeos y nuestras cosas. Y también quiero subrayar esto del dominio público porque, en definitiva, en cierto modo, esto forma parte de mis contradicciones. Porque lo que yo vengo aquí a decir es que yo entiendo que hay motivos para pensar que hay determinadas manifestaciones culturales y materiales que están en dominio público desde el punto de vista de la legislación de propiedad intelectual, pero que no tendrían que estar. Entiéndase jurídicamente como deba entenderse. Y adelanto el argumento. Yo entiendo, por ejemplo, que hay canciones que se han transmitido oralmente, que las conoce todo el pueblo y que es muy difícil, bueno, no se sabe el autor y todo el mundo la sabe. Pero os puedo prometer que el misterio de Eltz no lo sabe todo el mundo. No lo sabe todo el mundo. Y es más, si no hubiera habido un colectivo humano directamente relacionado con su salvaguarda en el sentido de la UNESCO, con su transmisión intergeneracional desde que desapareció la capilla profesional del misterio de Eltz, capilla profesional de pago que había en la Basílica de Santa María, no tendríamos el misterio de Eltz, desde luego, como lo conocemos ahora. Entonces, simplemente lo dejo caer. Yo entiendo que hay determinadas manifestaciones de este tipo que requerirían un tratamiento diferenciado y que no se puede proceder a entrar a ese dominio público de cualquier manera sin contar con una autorización, si se quiera moral, de una manera clara, ¿no? O sea, hay que pedir permiso aunque sea por decoro, ¿no? Porque hay que reconocer el esfuerzo de esos colectivos. Y a día de hoy, el reconocimiento legal de esto que estoy diciendo es cero o casi cero, porque tengo el caso del misterio, y que sí que tenemos una pequeña brecha que encontramos en el ordenamiento jurídico. Bueno, eso, como comentaba al principio, no, perdón, esto no lo comentaba, esto nos retrotrae al origen de la propiedad intelectual. Nace con el propósito de salvaguardar los intereses, se me ha colado ahí, de los creadores a incentivar la creatividad y la actividad económica conexa, ¿no? Muy bien, o sea, que en principio parece una cosa positiva, ¿no? El convenio de París del 83, el convenio que es relativo a la propiedad industrial, convenio de Berna de 1886, estoy en el siglo XIX, relativo ya a las creaciones literarias y artísticas. Bien, y fíjense incluso la Declaración Universal de Derechos Humanos, que don Jesús ha citado anteriormente, este mismo artículo, si no recuerdo mal, pues en el número 2 de ese artículo dice que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora, persona. Estaba hablando anteriormente que este artículo está pensado de los derechos de las personas. Pero, de alguna manera, los colectivos podrían encajar aquí, podrían apelar a esto. En fin, problema. El problema es que el propio régimen de la propiedad intelectual facilita la apropiación por terceros de esas manifestaciones que están en dominio público, precisamente a través de esa institución jurídica, la idea de dominio público, la idea de que las cosas que están por ahí por el mundo, que no tienen autor conocido, pues simplemente uno puede ir ahí a minar, a excavar. Es algo parecido a lo que ocurre con el extractivismo minero, claro, y las tribus y los indígenas no tienen títulos de propiedad, han vivido ahí toda la vida. Ah, como no tienen títulos de propiedad, todo el monte es olégano, a excavar. Pues esto es algo parecido. Esto es algo parecido. ¿De acuerdo? Entonces, claro, la apropiación por terceros... ¿Hay agua? La apropiación por terceros, claro, puede ir, se puede hacer por vía de derechos de autor, ¿no? Puede haber eso, como el caso que aludíamos anteriormente, creadores, ¿no? Artistas, literatos, pues que se dediquen a hacer creaciones únicas no producidas industrialmente o en serie a partir de obras en dominio público. O por vía de la propiedad industrial, ¿no? Alguien puede, empresa, quien fuere, puede registrar marcas, patentes o diseños industriales a partir de obras en dominio público, que es el caso que tanto tenemos en los medios últimamente con el tema de las artesanías indígenas y demás. El Plan Nacional de Salvador Guardia, el patrimonio cultural y material tan maravilloso, tiene precisamente un epígrafe identificando la propiedad intelectual como un peligro, en cierto modo, precisamente porque permite esas apropiaciones ilegítimas por terceros, ¿no? Ilegítimas desde el punto de vista moral, ¿eh? Dice, la propiedad intelectual está afectando a muchas de las producciones de la cultura cuya supervivencia pasa por su valoración en el mercado. No debería acaparar más atención de la necesaria a la hora de establecer los peligros a que se ve sometido el patrimonio cultural y material. La autoría de las manifestaciones culturales es colectiva. Estamos hablando de lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Y supuesta práctica cuenta con mecanismos propios que lejos de poder ser tipificados desde la perspectiva del derecho, se deben seguir ateniendo a las normas de la tradición. Bien. Bueno. Pero, bueno, aquí se está diciendo también que es difícil encajarlo en el derecho, aunque finalmente hay una remisión a que la administración pública debe crear mecanismos legales para identificar a los grupos comunitarios. Parece una contradicción, pero en el fondo no lo es. Lo que le está diciendo es, la gente que mantiene el patrimonio, los portadores, son quienes deben controlar los procesos. Creemos los mecanismos legales que permitan que eso sea así. ¿De acuerdo? La propiedad intelectual es la génesis de la noción del patrimonio cultural y material. Pues, bueno, voy a ir volando en este tema. Y es lo que les comentaba al principio. Es una gran paradoja. Es una gran paradoja. Porque cuando... Hablo en el sistema UNESCO, en el sistema de Naciones Unidas, ¿eh? Sistema de Naciones Unidas. Cuando se empieza a hablar de la protección de lo que ahora hablamos de patrimonio como patrimonio cultural y material, lo que ahora conocemos bajo ese nombre, se está hablando de la protección del folclore. Las primeras reflexiones es alrededor de la protección del folclore mediante la propiedad intelectual. ¿Por qué? Pues porque ya había globalización en aquella época. Ya había globalización económica, ¿no? Y, bueno, pues en el año 70, si no recuerdo mal, Simon y Garfunkel registraron el Cóndor Pasa y, bueno, Bolivia se enfadó muchísimo y envió una famosa carta en el 73, si no recuerdo mal, a UNESCO. Sí, efectivamente, reclamando es un protocolo adicional para la Convención Universal de Derechos de Autor relativo a la protección de artes populares para el patrimonio cultural de todas las naciones. Muy bien. Y en ese contexto, la UNESCO empieza a reflexionar, empieza a hablar de cosas y, por ejemplo, comienza en el año 71 ya y estaba valorando la posibilidad de establecer un instrumento internacional para la protección del folclore. Y en paralelo, comienzan a arrancar los primeros programas relativos a lo que a día de hoy se llama patrimonio cultural inmaterial, que era un concepto tan novedoso que no sabían ni cómo llamarle. Y ahí le llaman patrimonio no físico del año 76, por ejemplo, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre en aquel contexto? La UNESCO trabaja mano con mano con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que también pertenece al sistema de Naciones Unidas, para esa tutela del folclore. Empiezan a darle vueltas a ver qué pueden hacer y desarrollan una serie de documentos, ley tipo de túnel sobre el derecho de autor para países en desarrollo, el 76, disposiciones tipo para leyes nacionales sobre protección de las expresiones del folclore del 82. Y hay un proyecto, se habla de un proyecto fallido de convención al final del 84. De acuerdo con la metodología de la época, lo que se intuye o lo que se ve o lo que traslucen esos borradores es que se entiende que se puede proteger esas manifestaciones culturales de autoría colectiva y de autor desconocido en concreto a través de un sistema de sometimiento a autorización por la autoridad competente, ¿no? Bueno, siempre que sea con finalidad lucrativa y fuera de su contexto tradicional, ¿no? Y se establecían además excepciones, uso pedagógico, tal, tal, tal y cual. Esto, en principio, parece que esté diciendo vamos a excluir lo del dominio público, pero realmente la doctrina lo que viene a decir es que era como algo así como la constitución de un dominio público de pago controlado por las administraciones públicas, ¿no? Que claro, eso tampoco acaba de encajar con el enfoque actual porque no se trata de decir que pasen por el ministerio o por la consellería de cultura, ¿no? Por donde deben pasar esas solicitudes es por los portadores. ¿De acuerdo? Sí, pero bueno, yo como no solo, bueno, soy antropólogo y soy historiador también, pues me gusta recordar la historia y dónde vienen las cosas porque hay un mundo antes de la convención de 2003, un mundo interesantísimo acerca de la génesis y la evolución de todos los conceptos. Bueno, no me detengo, simplemente proyecto estas imágenes porque tengo añoranza de la máquina de escribir. Las disposiciones tipo, la UNESCO es maravillosa, la UNESCO lo tiene todo absolutamente colgado en su web, ahí está el artículo segundo con la definición de lo que se entiende por expresiones del folclore que es una, es súper exhaustiva y habla de lo tangible y también de lo intangible. Bueno, no me detengo, lo de la definición de utilización sujeta a la autorización, no me detengo. Después de tanto trabajo, de repente, a mediados de los 80, la UNESCO y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual dicen, tú por aquí y yo por allí. y ahí se quedó la cosa. A partir de ese momento la UNESCO se centra en la tutela del patrimonio de lo que ahora conocemos como patrimonio cultural inmaterial desde una óptica más patrimonial, si es que se puede decir así, y más genérica y la OMPI trabaja perseverando por encontrar instrumentos de tutela de estas mismas manifestaciones culturales desde la óptica estricta de propiedad intelectual. ¿De acuerdo? Y bueno, pues eso, se trabaja para la protección, la OMPI de conocimientos tradicionales y desarrolla propuestas diferenciadas para recursos genéticos y expresiones culturales tradicionales que no me voy a detener porque no hay tiempo ni lugar pero simplemente para que se conozca y se sea consciente y para que lo veamos y lo leamos porque esto parece un poco la vida de Brian, los seguidores de la zapatilla y los seguidores de tal. Bueno, ahí está la UNESCO, ahí está la OMPI, ambos trabajan por un mismo objetivo en este sentido y bueno, tenemos que estar al tanto de lo que desarrollan tanto los unos como los otros. ¿De acuerdo? Bien, y la UNESCO deja en manos de la OMPI lo que es la estricta política de protección a través de propiedad intelectual y cuando hace referencia a la misma siempre subraya que se trata de una técnica limitada de salvaguarda. A lo mejor esto explica también que esto y la asociación de propiedad intelectual con la idea de folclore que está denostada, a lo mejor eso explica también que nos hayamos ido olvidando en lo que es la tutela patrimonial del tema de propiedad intelectual. No lo sé. Pero siempre se subraya que es algo limitado. Y aquí traigo a colación la injustamente denostada recomendación sobre la salvaguarda de la cultura tradicional y popular que fue súper avanzada para su momento y bueno, hay que reconocer la labor de Federico Mayor Zaragoza que hay que acordarse de la ingente labor que desarrolló con relación a estas materias y ahí al final pues del artículo F protección de la cultura tradicional popular se alude expresamente a eso, a que los aspectos de propiedad intelectual pues bueno, dice, hay que señalar a las autoridades competentes a nivel nacional los importantes trabajos de la UNESCO y la ONPI sobre propiedad intelectual. Aunque, arregló seguido y esto es lo que les comentaba, dice, reconociendo al mismo tiempo que esos trabajos se refieren únicamente ahí dice aún no, pero no es aún, es a un aspecto de la protección de la cultura tradicional y popular. A uno. O sea, se está diciendo que es limitado. ¿Vale? No nos pensemos que solo con propiedad intelectual hemos salvaguardado el patrimonio. Pues no. Y luego, por otro lado, la Convención de Patrimonio Cultural y Material ya prácticamente no dice nada, simplemente dice, esta convención no interfiere para nada con los instrumentos relativos al tema de propiedad intelectual. Otros instrumentos de derecho público internacional en la materia. ¿De acuerdo? Simplemente remisión. ¿De acuerdo? Y no dice nada. Propiedad intelectual es salvaguardado el patrimonio cultural y material de España. Aquí ruego, por favor me perdonen si me equivoco porque, en fin, por ejemplo, desconocía la reciente aprobación de la ley Balear. No he tenido tiempo de leerla, pero creo que no me equivoco al menos mucho. Si vengo a sintetizar la situación de propiedad intelectual y salvaguardado el patrimonio cultural y material de España en dos diapositivas más o menos diciendo algo así como que ninguna de las leyes sectoriales nuestras de patrimonio cultural identifican específicamente y explícitamente la técnica de propiedad intelectual como técnica de salvaguarda del patrimonio inmaterial. Y viceversa, cuando vas a hablar de propiedad intelectual al menos a la de propiedad intelectual y a la de marcas no encuentras tampoco alusiones a y se protegerá específicamente el patrimonio cultural y material a través de lo que sea. Y si, por favor, si me equivoco, de verdad, agradecería incluso como lo decían ahora mismo. Pero bueno, más o menos esta es la impresión que tengo. Propiedad intelectual de la salvaguarda de la fiesta misteri del... Pues ahora voy a poner un caso práctico de una... Hemos desarrollado una legislación que sí que intenta aplicar un protocolo de tutela muy concreto y pensamos que es eficaz para una salvaguarda por bien que muy parcial del misteri desde la óptica de propiedad intelectual. Miren, bueno, primero, no tengo ni idea si saben lo que es el misteri, no lo sé, la fiesta misteri del... Es una representación cantada de la muerte, asolución y colonización de la Virgen María, de origen bajo medieval, de extraordinario valor, etnológico, histórico, artístico, literario, filológico y musicológico y la lista podría incrementarse. Bueno, en cuanto... Ahí tienen... Se conservan lo que sería entre comillas la partitura con sueta de la cesta que a su vez copia ejemplares mucho más antiguos. La puesta en el cero, es verdaderamente espectacular, o sea, que tiene un enorme interés, además reproduce modelos de teatro bajo medieval que se han mantenido a lo largo del tiempo, bajo medieval y barroco. Los artefactos aéreos son una de las cosas que más caracterizan, la música es excepcional, la música es un palincesto de repertorio musical, histórico, increíble, de la monodia gregoriana a los interludios de órgano de Óscar Esplada del siglo XX pasando por los motetes renacentistas, barro, la polifonía barroca, que es fantástico. Ahora verás. Bueno, pues ahí tenemos la famosa mangrana, la granada que se abre y de repente aparece el ángel, todo esto conectado con toda una serie de saberes de una enorme especificidad desde el punto de vista de las artesanías. Esto que ven ahí es una sección que se ve la tramoya baja que es aquí el andador y el cadafal que además no puede ponerse de pie o que tiene que estar abajo agachadita que hay unas trampillas por las que bajan los artefactos y entran, salen personajes, etc. Y arriba está la tramoya alta que es verdaderamente de una complejidad extraordinaria y bueno, no me puedo detener en ella pero simplemente veía las imágenes. Parece ser que algunos de los saberes aquí aplicados tienen que ver con el hecho por ejemplo que Santa Pobla estaba cerca con todo su saber marinero y de artes de pesca y gente acostumbrada a lidiar con palos poleas y malomas ¿no? Como ha estudiado Sixto Marco ¿no? Bien y bueno ya ven ahí haciendo los nudos marineros digamos y lo complejo que es aquí hay gente como pueden ver que está extendida en el suelo con las puertas abiertas a unos 25 metros de altura la sensación de altura es brutal cuando se abren pero es que es más brutal todavía porque sube un chorro de aire caliente que te hace darte más cuenta todavía de lo que es eso o sea que imagínese lo que es que suban niños de la edad que suben y sean capaces de subir y bajar cantando como cantan en Misteri ¿no? y bueno la cuerda tampoco baja de cualquier manera según va saliendo la van cubriendo de tela azul porque viene del cielo claro no se puede ver una cuerda sin más viene del cielo ¿eh? miren la altura miren la gente ahí abajo ahí ¿no? y está toda la gente del torno ¿no? que aquí hay dinastías en todo cada uno de estos familiares hay dinastías de gente que se ha ido transmitiendo generación por generación lo digo por el valor etnológico que funciona a diferentes niveles o a diferentes dimensiones tanto desde la óptica de los grupos o subgrupos humanos que ocupan diferentes posiciones en la representación a la propia comunidad general de ciudadanos de Elche etcétera ¿no? y bueno aquí hay gente que a mí me lo ha dicho dice mi abuelo ya estaba mi padre ya estaba pero yo no he visto todavía el misterio eso me lo dijo a mí uno imagínense lo que estoy diciendo estas son cosas que suceden en el misterio y bueno la UNESCO en una de sus primeras publicaciones relativas a la implementación de la convención del patrimonio cultural y material seleccionó esta fantástica fotografía para la cubierta de una de esas publicaciones bueno y la palma blanca que es el símbolo que conecta la dimensión celeste con la terrestre que se la transmite el ángel a María María a San Juan San Juan a San Pedro y San Pedro acaba bautizando a los judíos que es decir ahí hay toda la complejidad de puesta en la escena y de cuestión teológica increíble fíjense artefactos aéreos que ¿a qué nos recuerda esto? yo creo que nos recuerda a un retablo esto es un retablo que sube y baja tiene su calle central tiene sus calles laterales tiene ¿no? tiene su prenera tiene todo y fíjense los referentes iconográficos ¿de dónde vienen? ¿eh? aquí está el ángel mayor que lleva el alma de María representada por una muñequita ¿y de dónde viene eso? ¿de dónde viene eso? viene de la de la iglesia oriental donde estuvo lugar el origen del culto mariano ¿eh? porque además lo que se representa aquí son los apóclifos de la Virgen claro ¿eh? entonces hay cosas increíbles lo digo por lo de la valoración del misterio y acabo este repaso de la valoración y ya no sé cuánto tiempo llevo uy ¿qué me queda más esto María Tía? 6 menos cuarto menos 10 no vamos hasta las 6 hasta las 6 y 8 así allá voy simplemente quiero subrayar esto porque esto es muy curioso la palma no se la pasan así toma la palma de cualquier manera no está absolutamente ritualizado entonces cuando baja el ángel se aproxima a la Virgen la besa la toma así la besa toca la frente y se la pasa a la Virgen y la Virgen la toma besa toca la frente y la coge y así a San Juan lo mismo y esto se lo pregunté a la persona que más sabe del misterio de la Virgen a John Castaño y digo pero esto está en el consueta porque sí que indica algunos movimientos escénicos ¿no? como llega San Pedro y se arrodilla ¿no? por ejemplo y me dice no, no hay nada entonces claro dices ¿esto qué es? y porque a su vez Enrillo Obregat que fue director del Museo Arqueológico Policial de Alicante tuvo la intuición de que este ritual se parece mucho a lo que hacen los popes ortodoxos con los iconos y entonces dices ¿pero esto qué es? y me has tenido en cuenta que no sabemos de dónde viene la palma blanca todavía a día de hoy o sea ¿esto qué es? igual tenemos aquí una especie de dinosaurio desde el punto de vista de representación lírico, teatral, sacra como se le quiera llamar que viene de muy lejos de oriente y que está ahí y se mantiene es una cosa verdaderamente excepcional fíjense si tiene valores este es el momento álgido de la coronación con los apóstoles y los judíos con los brazos hacia el cielo y un artefacto que hay arriba que le llaman la coronación donde baja el Padre Eterno y deja caer una lluvia de olopel junto con la corona en el momento de la coronación de la Virgen que está aquí y claro el valor etnológico de la comunidad lo que alucíamos antes es que la gente se agolpa para ver el misterio y llena las naves la nave de la catedral lo que es la fiesta canónica 14-15 de agosto desde luego el 15 es muy difícil entrar a ver el misterio y fíjense lo que está haciendo esta gente está haciendo cola porque las puertas están abiertas están en la visual de lo que está ocurriendo dentro y solo tenemos que advertir los rostros las actitudes los abanicos cosas tan hermosas como esta pues obviamente por todo esto en el año 31 se mereció ya que fue declarado monumento nacional ¿de acuerdo? y es absolutamente pionero a nivel internacional pues eso se conoce mucho la ley japonesa del 50 pero yo creo que esto también podemos presumir mucho de que eso tuvo lugar porque es realmente singular ¿no? bien ¿qué ocurre? durante el último tercio año 2000 el patronato llamado entonces patronato nacional de misterio de Elche el ayuntamiento de Elche y la Generalitat trabajaron trabajamos contrarreloj para presentar la candidatura a la proclamación de las obras maestras fue increíble porque nos enteramos a final hacia el mes de octubre si no recuerdo mal de que se podían presentar las cadenas bueno es que lo encontré en internet es que no lo sabía nadie porque había cambiado el embajador delegado permanente de España entre la UNESCO y entre que entraba salía uno y entraba otro no había circulado todavía la información no lo sabía nadie y al entrar en la web se ve que estaba publicado la web desde mayo y que el plazo acababa el 31 de diciembre y estoy hablando de octubre más o menos una locura gracias a que ya habíamos trabajado en la previa del Palmeral y los materiales producidos y el equipo humano y poder contar con Joan Castaño Jaime Brotón tanta gente maravillosa pues lo logramos lo logramos esta es la candidatura bueno la versión que se que se publicó en Elche y bueno ¿qué ocurre? pues que resulta que el reglamento rector de la presentación de candidaturas exigía la inclusión de un plan de acción a 10 años vista orientado a a impedir que se perdiera la manifestación porque había un criterio que tenías que probar que estaba en riesgo de extinción fíjense fíjense que imaginativos fuimos que lo salvamos porque lo que dijimos es bueno si bien nadie puede pensar que esté en riesgo de extinción si no cae la bomba atómica y no quedan dos y licitados que se junten pues bueno sí que está abierto a desvirtuación y ese es el argumento más o menos que desarrollamos y la UNESCO el jurado lo aceptó bien entonces bueno pero de todas maneras teníamos que aportar un plan de salvaguardia entonces ¿qué hicimos? pues por ejemplo reducir a formato de plan de salvaguardia muchas de las cosas que ya se estaban haciendo desde la propia creación de una estructura institucional que apoya a la transmisión como el propio patronato a muchas otras los propios ensayos periódicos que se hacen y una de las cosas esto es la lista y había un par de cosas relacionadas con el tema de propiedad intelectual una se contemplaba expresamente en la aplicación de iniciativas en materia de propiedad intelectual en aquel momento nos referimos a ello de una manera así un poco si ahora sé poco de leyes en aquella época se había menos entonces simplemente decimos política de copyright pusimos algo así y luego por otro lado la aprobación la posible aprobación no se dijo que se iba a aprobar se dijo que tal vez de un instrumento de tutela con rango de ley pero claro habría que llenar el plan de muchas cosas en cuanto a las acciones de propiedad intelectual resulta que ya se aplicaban porque Jaime Brotón es el tesorero que había entonces en el patronato una persona muy metódica y una de las cosas que se promovió en el patronato en aquel momento fue el registro de la marca de la marca antes de la candidatura mucho antes de todo y bueno se registró con diferente alcance territorial marca nacional marca europea había diferentes epígrafes y luego además con diferentes clases hay todo un nomenclato de clases pues aplicaron aplicaron a las claves a las clases fundamentales para garantizar el control desde el punto de vista de la difusión a través de medios de comunicación soportes audiovisuales etcétera bueno no me detengo a leer el concepto de marca para qué básicamente eso registraron la marca mixta patronato nacional de Mystery Dells el logotipo del patronato y el nombre del propio patronato y las denominaciones de Mystery Dells Mystery Dells la Festa Dells Festa Dells resulta que por desgracia muy poco tiempo después de la de la proclamación por la UNESCO se aplicó se le vio la practicidad a este registro de la marca y la proclamación fue el día de los museos del año 2001 el 18 de mayo hermosa fecha y resulta que hubo una una denuncia a una a una sociedad limitada que produjo el registro y a uno de los estudios de grabación porque se produjo y se comercializó un CD titulado de Mystery sin permiso muy bien esta es una noticia de prensa donde se alude a esa publicación del CD es del 12 de abril de 2003 todavía se puede encontrar en Amazon estoy haciendo propaganda pero bueno ahí está y el 1 de agosto aparece publicada la prensa de Elche que el patronato va a demandar a quienes habían participado en la edición de ese CD y lo que viene a decir es que el grupo no había actuado por falta de información puesto que su director llegó a comunicar por escrito al órgano gestor su intención de grabar este disco dijo voy a grabar este disco no dijo me darán su permiso dijo lo voy a grabar que lo sepan pero es que iba a grabar el disco y además según me han comentado también poner el símbolo del patronato todo entonces el patronato contestó diciendo oiga es que esto está registrado claro un poco enojados pídenoslo de otra manera no iban a decir que no pero querían otra manera bueno por desgracia porque fue una verdadera desgracia porque este grupo que ha salido su nombre ahí es un magnífico grupo desde el punto de vista de la música antigua valenciana y estaba muy orgulloso de ellos y del misterio pues también estaba muy orgulloso fue una lástima que hubiera se produjera esa colisión bien hubo una el juzgado de primera instancia número 14 de Valencia desestimó la declaración de nulidad de actuaciones solicitada por la mercantil y falló el 16 de febrero 2005 estimando parcialmente la demanda eximiendo de responsabilidad al estudio de grabación pero sí condenando a la SL que produjo el disco luego la audiencia provincial de Valencia sección 9 falló el 14 de octubre de 2005 la desestimación del recurso de apelación interpuesto por la mercantil esto está todo en el CENDOC famoso donde está todo lo que es jurisprudencia y bueno el 21 de octubre de 2008 el Tribunal Supremo Sala de lo Civil sección 1 acordó la inadmisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por licanus contra la sentencia de la audiencia provincial bien bueno y qué es lo que se juzgaba en el fondo estaba clarísimo se resume en esa parte dispositiva de la sentencia de febrero 2005 del juzgado de primera instancia número 14 que se recuerda en el fallo de la audiencia provincial entonces bueno lo dice aquí dice el ICANOS SL ha violado los derechos de propiedad intelectual que a la actora a la parte de actora al patronato corresponden como titular registrado de la marca del misterio de Elcha al haber producido y comercializado de un cede al que titula misterio de Elcha sin el consentimiento de la demandante pam 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 no me detengo más y lo interesante claro yo no he visto todo el expediente se ve lo que se ve se ve lo que está colgado y lo interesante es eso que el fundamento jurídico cuarto de la sentencia parece reflejar que la mercantil alegó nulidad del registro de la marca el misterio de Elcha por el patronato y las actuaciones previas algo así como por apropiarse para sí el uso exclusivo y excluyente sobre el empleo de la denominación en misterio de Elcha y esto que puede querer decir en el fondo ya digo que no he visto un expediente íntegro pero bueno en el fondo parece ser que lo que hubo una colisión más allá de las formas y de la cuestión moral ética hubo una colisión entre la consideración de misterio de Elcha como bien de dominio público que es lo que el músico el grupo obviamente pensaba que era y que podía actuar sin más con la apropiación de esa manifestación cultural por parte del colectivo que viene haciendo posible su recreación y transmisión desde la extinción de la capilla profesional de misterio y ese grupo representado por el patronato había tenido la precaución de registrar la marca para impedir usos inadecuados claramente el patronato de misterio nunca ha querido bloquear la creación musical derivada del misterio ahí está el CD también las grabaciones de 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 uy Jordi Sabae por favor exacto entre otras exacto bueno Jordi envió la carta y pidió autorización el patronato siempre lo da si la gente se dirige al patronato el patronato lo da el patronato quiere pero bueno aquí hubo no sé faltó diálogo no sé lo que ocurrió ahí pero fue verdaderamente una pena pero es de interés patrimonial es de interés para la materia de la que estamos hablando y es de dominio público porque está en la prensa y están colgadas las sentencias en el CENDO muy bien 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 problema del registro el registro de la marca se vio claramente que era eficaz pero ¿cuál es el problema? pues que hay que pagar porque tiene una temporalidad entonces no lo ha registrado y ya está y entonces resulta que cuando se empieza a pensar unos pocos años después en la conveniencia de aprobar una ley de protección del Misteri Delch en ese contexto es donde vuelve a salir la cuestión de la propiedad intelectual y comienza a explorarse una vía para el establecimiento de un régimen de tutela sui generis en favor de la festa desde el punto de vista del ordenamiento jurídico de la propiedad intelectual es decir un traje jurídico a la medida para la protección del Misteri pero como vamos a ver el mecanismo que vamos a ver a continuación que está en la ley y en el decreto que la desarrolla podría ser de aplicación a otras manifestaciones culturales y materiales similares vais a ver ahí está la ley ley 13.2005 de 22 de diciembre de la Generalitat del Misteri Delch vale pues es una ley la verdad es que esa ley muchas veces la gente ha dicho uy eso es como un reglamento sin más porque ves el articulado y 52 artículos tal 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 de los 52 la mayor parte regulan la estructura y funciones del patronato la capella del Misteri la escolanía cosas de orden interno entonces dir ¿y para qué hace falta una ley? ¿no? una norma con rango de ley para eso si es un reglamento pero pero resulta que tiene un capítulo quinto de protección y promoción que es el que justifica plenamente que exista esa ley porque solo desde ahí con una norma con rango de ley podemos incidir en esa o tratar de establecer ese régimen subgéneris de tutela del Misteri y ese régimen subgéneris está bueno está en el 47 perdón voy al revés está en el 48 pero sobre todo está en el 47 el 47 que es protección de los símbolos el 48 regula bueno regula el 48 lo que hace es establecer un puente para facilitar la interpretación de la legislación de propiedad intelectual cuando se aplica al Misteri ¿no? la propiedad intelectual no solo protege los derechos del creador sino los derechos conexos de los artistas intérpretes y ejecutantes por ejemplo ¿no? y entonces bueno pues aprovechamos ya que regulábamos pues dejábamos claro quién es quién y entonces se decía eso pues que a efectos de la norma de propiedad intelectual el delegado de cantores tendrá la consideración de representante del colectivo sin perjuicio de los derechos que individualmente corresponden a los miembros asimismo tendrá la consideración de director de orquesta y director de escena el maestro de capella y el maestro de ceremonias que son figuras que existen desde siempre dentro del Misteri ¿de acuerdo? esto no es tutela tanto como ayudar a la interpretación de la aplicación de otra norma de otro sector pero esto sí que es tutela protección de los símbolos claro claro después de mucho estudiar claro yo que me había leído esos antecedentes curiosos de los 70 y tal me da por leer cosas muy raras entonces dices caramba ese esfuerzo que hubo de proteger a través de la propiedad intelectual y no hay manera de hacer nada de aplicar no hay manera no hay manera y venga a leer y venga a leer y lees la norma de propiedad intelectual en sentido estricto creaciones artísticas literales y tal y no encuentras nada pero resulta que lees la ley de marcas y encuentras algo propiedad industrial que es una de las categorías de propiedad intelectual y sí que encuentras algo y entonces fijaos el precepto dice protección de los símbolos el consejo de la generalidad por decreto determinará los símbolos del misterio que tendrá la consideración de emblemas de la generalidad a efectos de lo dispuesto a la legislación de protección de marcas respecto a los emblemas de las instituciones públicas y la facultad para autorizar el uso corresponderá a la junta rectora claro resulta que el consejo de la generalidad claro tiene la competencia plena para determinar cuáles son los símbolos de la generalidad valenciana la bandera el himno todas las cosas claro eso lo conocemos todos ¿no? ahí está el estatuto de autonomía y esto ocurre en todas las autonomías ¿no? y el estado también tiene sus símbolos ahí está la constitución bueno pues resulta que el ordenamiento de marcas establece una prohibición absoluta absoluta de registro de los signos que reproduzcan o imiten el escudo la bandera las condecoraciones y otros emblemas de España sus comunidades autónomas sus municipios provincias u otras entidades locales a menos que medie debida autorización si la generalidad tiene competencia exclusiva y plena en materia de decir cuáles son sus símbolos ¿por qué no podemos ver si la generalidad puede decir los emblemas del misterio son símbolos de la generalidad y así se beneficia de esta prohibición absoluta y bueno es que además tiene traslación a las causas de denegación en la propia ley de marcas ¿no? claro cuando se registren este tipo de símbolos de instituciones públicas pues no se admitirá al registro y años después se aprobó años después muchos años después el decreto que desarrolla ese preceptor 47.1 de la ley del misterio tenemos un decreto 36.2015 de 27 de marzo del consejo en el que se determinan los símbolos del misterio que tiene la consideración de emblemas de la generalidad ya estoy acabando es muy interesante el preámbulo y lo que aquí se dice porque claro el legislador valenciano tampoco es en fin entendemos que estamos haciendo un traje a medida y da la impresión de que está esforzando un poco el régimen de determinación de los símbolos de la generalidad de la comunidad valenciana y dice una cosa muy interesante dice vista la consideración que reciben los símbolos del misterio resulta necesario distinguirlos del emblema de la generalidad muy bien y además deja claro dice que estos símbolos de la erándlica propia de la generalidad valenciana gozan de un significado superior que aquí no puede ni debe ser puesto en duda me parece muy interesante lo que se dice aquí pero a continuación se queda claro lo que está en azul mejor de pretender la equiparación con este emblema cuando el artículo tal 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 dice lo que dice lo que se quiere es eso que pues eso que sea beneficiario los emblemas del misterio y la prohibición absoluta muy bien esta es la estructura de ese decreto y tiene unas disposiciones y unos anexos donde aparecen estos elementos que quedan ya excluidos de cualquier tipo de marca de registro de marca emblemas de la generalidad a efectos de la protección del misterio todo lo que dice ahí denominaciones valencianas misterio ideales festadez patronal del misterio ideales y también sus versiones castellanas en español distintivo del patronal del misterio ideales denominaciones de los aparatos aéreos y su representación gráfica porque claro la mangrana es muy atractiva desde el punto de vista comercial ¿de acuerdo? y bueno no me detengo simplemente os los muestro como aparecen en anexo 1 el escudo luego en anexo 2 los artefactos aéreos con su representación gráfica la mangrana el aracelio resélica ¿eh? y la coronación y en las conclusiones ya he acabado e insisto que solo leo la materia pero bueno a la vista de estas experiencias pues no sé tengo unas ciertas impresiones ¿no? por ejemplo a mí me da la impresión eso de que la propiedad intelectual es útil para la salvaguarda del patrimonio cultural y material no es la panacea es muy limitada pero es útil bueno explotémoslo ¿no? pero para ser eficaz para ser eficaz exige coordinación efectiva entre las normas de propiedad intelectual y las de patrimonio cultural las unas tienen que referir a las otras ¿por qué? pues a lo mejor a través del principio de excepción cultural materializado en la patrimonialización jurídica de las cosas y de los elementos del patrimonio cultural inmaterial esto es un traje a medida también es un régimen subgéneris no se está diciendo todo lo que está en dominio público que sea patrimonial que no esté declarado puede beneficiarse de esto aquí lo que se está explorando o se plantea la posibilidad de que se pueda establecer un régimen subgéneris en favor de aquellas manifestaciones inmateriales que estén reconocidas declaradas inscritas en los inventarios registros y catálogos con valor jurídico ¿de acuerdo? bien pero obviamente para ser conforme al espíritu de la convención de 2003 y de la propia ley de 2015 que la desarrolla y que tiene ese principio de protagonismo de los portadores lo que está claro es que hay que romper con aquella visión de los 70 en este sentido no hay que atribuir a una autoridad estatal una autoridad pública que de las autorizaciones sino que hay que tratar de incorporar a la aplicación de los mecanismos de defensa a los portadores y ahí lo dejo todo y muchas gracias por su atención ¡Gracias!